hola youtube videntes les hablo así como no loco esto es tutti frutti de videojuegos una vez más con dungeon screener vamos a ver qué tal nos va a ver si lo podemos hacer en 10 minutos la vez pasada lo hicimos en 15 y ya no hablo más vámonos bien por ahora muy bien no hubo mucho daño se lo debo también a que acabe justamente todo el nivel anterior entonces aquí se que tener cuidado ya venga vamos a ver qué pasa según yo por acá por default no sé cómo esté esto este enseñado por suyo por acá que siempre está la escalera vamos a ver si es cierto ya ven que ahora sí las peladas están muriendo uno más largas y dos este más fuertes no ya no es como cualquier cosa bueno ese sí fue cualquier cosa pero es porque estos por ejemplo son cualquier cosa no como la manzana y seguimos vámonos 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 solos bien todo bien todo bien estamos tratando nos a los más débiles primero así deben de que ser así tiene que ser siempre venga ese no sé por qué demonios se tardó tanto pero bueno ya está ya está suelen blá 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 cada vez que esos guerreros mueren no entiendo por qué pero bueno han de ser de agua o alguna cosa así ni idea yo solo juego luego bien no excelente esto es excelente no pero juego bien ahora este de acá no sé yo creo que va a tener que ir a dormir acá tener que beber de que dormir y si se puede otra vez volver a beber para tenerlo el corazón al máximo y entonces si vamos a soler órale perfecto acá también vámonos seguimos igual seguimos igual si le bajaron dos corazones al guerrero pero bueno como pudieron ver en el capítulo anterior adquirió uno más entonces eso me que deja un poco más tranquilo seguimos igual los más débiles primero siempre siempre los más débiles no está tan débiles pero pero vieron que pudo pudo ser de un solo ataque así que no hay ningún problema por eso vamos a ver estos no están fastidiando por la verdad es que si están muy altos voy a tener que utilizar uno de estos y ni así eh vieron lástima que no puedo curar uno en particular tendría que curar todos y gastarme los este como se dice los los amuletos del clérigo pero no no lo voy a hacer voy a seguir este así como voy por ahora no hay ningún problema aquí se me preocupa mucho uno el mago dos este cadáver que también es un mago esto es no tanto pero entonces no voy a chutar primero al mago no se pudo les dije es de preocuparse este no es imposible por ahora por acá este se ve más sencillo sin ningún problema pero el problema va a ser este yo creo que voy a aguantar hasta que se muera y voy a ver si el clérigo lo puede reivind ahora salimos de esta pelea minta ahí está si perfecto entonces no hay ningún problema no ahora si me necesitaría ir más bien a por acá porque si mataron a dos a agetear me voy a dormir hay que cuidar con el dinero porque esto es por ejemplo este cuesta siete mil quinientos no entonces este se me olvidó hacer el truco vieron se notó ahí la diferencia sólo pude blindar una vez sólo pude tomarme un drink y no está chido al menos con dos drinks queda uno bien vieron 90 ya me bajaron el link y un corazón así así de sencillo entonces si estuvo mal acuérdense siempre de esa estrategia no me voy a comer todavía la manzana tal vez en el siguiente turno ya lo pueda hacer no todavía no hay ningún problema por ahora así algo que se me ha olvidado hacer es equipar a este muchacho con la flecha que la verdad si ayudó un montón ahí se ayudó ahora si voy a volver por la manzana y bueno a orar por mi vida porque de verdad este está muy cañón vamos a ir abajo abajo dejamos un par de cosas a ver aquí por ejemplo no podemos entrar todavía porque si está muy cañón amó con esta manzana y bueno les voy a dar esto no estuvo tan feo todo hecho bien hasta eso igual voy a cargar este con flecha y le voy a dar este como muy cañón la verdad está muy cañón esto de los guerreros ya me mataron otra vez al guerrero va a tener que volver a utilizar mataron al mago voy a tener que utilizar este clérigo perfecto ni modo y voy a tener que regresar además de todo aquí a beber a beber primero a dormir después y a ver si se puede otra vez beber perfecto ahí está sin problemas sigo por acá esto es de lodo un montón de tranzas híjole es que ahora sí el que está corriendo mucho peligro es el guerrero y es el guerrero es el que más ataque tiene el que resiste más el que ataca doble y bueno pues no está tan chido además este sólo tiene 11 flechas no tiene más como se dan cuenta y protegieron todo todo fue protegido no entiendo ni cómo ahí ya mataron a dos al mago y al otro no puede ser esto será el final no que le digo perfecto no revivió vamos a comer manzana ya no voy a regresar por ahora está muy cañón esto entonces voy a ir arriba no como si dejé algo así como más o menos ligerito aunque ahora para poder entrar esto es lo nuevo para poder entrar tengo que utilizar una llave y entonces hay que buscarla matar a los enemigos evidentemente y bueno a ver vamos a ver qué pasa se me olvida que estos reviven pero bueno eran dos no podía ser como mucho mataron al arquero no a ver clérigo nos que nos reviva ya no nos blindó y todo pero ya el clérigo ya no tiene nada aquí hay uno del clérigo entonces me voy a arriesgar voy a tener que ir pero no sin antes aventar uno de estos no a mira súper bien igual voy a tener que aventar otro de estos para acá así segurito ya tenemos un clé uno del clérigo no me siento seguro porque deberían de ser más pero bueno ya mínimo ya este ya está que les digo o sea resignación no perfecto el clérigo tiene dos bueno no sirve pero bueno seguimos intentando aquí ver cómo le hacemos a perfecto el clérigo tiene tres no veo ninguna llave la verdad pero me voy a aventar con estos que son los más mameis porque me llama la atención lo que tiene ahí será uno de esos papelillos también así que aquí hay una llave perfecto llave llave vamos a poner uno de estos y esto no estuvo tan mal no de hecho no estuvo nada mal no tenemos una llave no sé a dónde debamos de ir la verdad este como las escaleras eso sí son muy muy inteligentes los programadores están en medio entonces este no puedo pero si es verde no no sé no sé a lo mejor y por allá tiene que estar la puerta está esta puerta a lo mejor y se puede abrir pero pues voy a aventarles igual el papelito ya no tenemos flechas tenemos una flecha ya no lo voy a gastar la verdad ah caray no quería eso pero bueno ah perfecto ah ya podemos entrar así tal cual perdón 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 si tal cual así ya podemos entrar voy a ir directamente acá a un drink a dormir y otro drink ya sabes ya está me gasto un montón la verdad es que no debería de hacerlo pero bueno vamos a ver este qué pasa no quiero entrar no la verdad es que no necesitan tanto ahora voy a atacar primero la burbuja porque el otro revive con la esperanza de que perfecto ok 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 está todo bien vamos todos blindados todo bien vamos a ver qué pasa necesito este papelito es del mago vamos a echarlo va seguimos igual lo bueno es el escudo les digo yo no yo no he quitado el escudo precisamente por eso ah ya van 8 minutos no encuentro ni la escalera nos falta un montón yo creo que este sí va a ser de 20 minutos este gameplay yo pensé que podríamos hacerlo más más rápido pero la verdad es que sí está cañón esta puertita amarilla no sé si necesita o no parece que no necesita este magia ni nada para abrir sin embargo está muy cañón entrar aquí porque bueno son estos los grandes supongo que es por eso no sé si sea por eso no vamos a no podemos necesitamos justamente la llave hay que hacer vamos a alcoholizarnos si 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 no 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 vamos a alcoholizarnos bien 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 seguimos adelante seguimos adelante bueno vamos a echarnos unos de estos perfecto este nivel ya es demasiado para mí este podría ser vamos a ver perfecto estuvo súper bien sin ningún problema perfecto aquí hay tres si hay menos mejor no seremos machos lo hacemos muchos a ver vamos si no estuvo tan nada no estuvo nada mal eh perfecto aquí si ya está muy cañón cuantos papiros tenemos tenemos uno solamente prefiero ver qué hay en la otra en el otro cuarto así que mejor me aviento para acá y nos ven bastante bien híjole a ver perverso a ver qué más hay bueno igual al de tres siempre el que tenga menos perfecto ese critical nos ayudó muchísimo porque esta burbujita también aguanta vara este revive va a revivir pero bueno lo bueno es que este le pega dos veces no ahorita yo no tengo nada de armadura entonces qué voy a hacer antes de gastar en en dormirme y todo eso prefiero ir y alcoholizarme un poco tomarme una michelada y ya regresar no este le voy a seguir poniendo el el escudo yo sé que ataca menos pero la verdad está más a salvo y sin prefiero salvarlo porque sin vida pues no ataca verdad entonces prefiero justamente hacer eso vámonos rápido llevamos 11 minutos venga órale sigue sigue adelante sigue venga si se puede si se puede eso aquí estos maguitos no están tan difíciles la verdad sí exactamente pensé que me iban a poner un poco más de fuerza pero ya vi que no ahora el último ese oh bueno qué rayos ese era de los que revivía no sé por qué esta vez no revivió en fin vamos a ver si este olvide algo por acá que prefiero yo creo que me voy a echar un drink de una vez es mejor no gastas tanto como en el sueñito y bueno blindas a los que tienen que estar blindados aquí dejé a este nada más ni modo voy a tener que arriesgarme a hacer esto no el único que salió digamos entre comillas el el mago este maguito que de hecho nos va a servir ahorita toma 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 perfecto sin el amuleto tal vez nos hubiéramos tardado más voy a probar sin amuleto a ver qué pasa si muchísimo más ya vieron pero bueno el guerrero aguanta mientras le peguen a él está bien pero no siempre le pegan a él ese es el problema no veo la escalera chicos la verdad este yo creo que si va a ser un gameplay muy largo aparte de que me gusta siempre este matar a todos los enemigos que haya igual voy a utilizar no tengo ya del maguito entonces la verdad si me voy a abrir un poco para la verga y ya en cuanto tenga algo este más más fuerte que tenga ya el de una vez vengo para acá no para acá y voy a tomarme un una michelada una azteca quien vive por acá por el sur de la ciudad del distrito federal ah bueno ya es ciudad de mexico verdad este ya conocerá las las este las aztecas que están justamente por el estadio azteca híjole el clérigo no no me gusta que el clérigo esté así voy a tener que utilizar uno de sus méndigos papiros pero bueno qué bueno que se que fue de estos este machines que curan y reviven a todo el mundo dios mío ah bueno este conviene porque bueno sube el ataque pero ya tengo ese arco no sé si de todas maneras suba o no el ataque estos monstruos ni hablar o sea no ahorita no necesitamos mínimo yo creo que unos tres de estos para poder estar a la par no pero bueno estos si los podemos echar acá este híjole no es que no de verdad necesitamos más más poder para entrar aquí no sé si la escalera está ahí no creo porque siempre me han tocado por en medio hasta ahora pero bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver de regreso de regreso de regreso jejeje todo bien collón yo todo bien puto ah pues bueno vamos adelante a ver qué pasa la torre se murieron tres no puedo seguir así necesito revivirlos y necesito ir ahora sí aquí ni modo voy a tener que gastar dinero no quería un drink duermo la misma porción de siempre ya quedamos súper blindados bien bien igual como jotillos igual igual los más débiles primero si no no se va a poder esto qué barbaridad qué barbaridad no sé no sé me echaré ahorita que estoy así a los de yo creo que estos voy a ponerle el arco tengo uno de estos voy a echármelo y bueno sirvió pero el clérigo apenas y sobrevivió apenas y sobrevivió voy a chingar la manzana no sé por qué el clérigo le curó todo qué bueno que le curó todo pero bueno seguimos adelante aquí es donde está más cañón creo bueno están muy pesados sobre todo estos de acá pero bueno te van a recompensar supuestamente con 250 qué bueno te lo chingas este con dos cervezas y una dormida prácticamente son cuánto es son 80 y son 155 pesos bueno pesos dólares este oro no vamos a decir oro ahora no recuerdo aquí que había que me fui corriendo a estos que están muy cañones bueno vamos a probar no tengo ya de esos bueno a ver vamos a probar con estos bueno no estuvo tan peor le seguimos y ya nos subieron el nivel que bueno porque harta harto lo necesitábamos harto lo necesitábamos o mucho pues ya ven que no todos hablan mexicano el mexicano es un idioma aparte está horrible no está horrible es muy perfecto pero yo preferiría que se lo ganara el o el clérigo o el mago bueno ahorita el mago porque si es el más jodido pero la verdad es que creo que el mago tiene una habilidad en la cual no le pegan tan fácil o si le pegan este pues le hace lo que el viento a jugar es pero te digo que es un viejito es como el chango león aguanta de todo entonces que tenemos no tenemos tenemos 6 flechas voy a ponerse le voy a poner una y es que si se dan cuenta con el arco es súper bueno pero de ahí en fuera no no rifa estoy dejando mucho atrás y la verdad ya prácticamente yo creo que lo voy a dejar este ahorita no sé que meta me voy a poner pero la verdad es que este gameplay va a estar horriblemente largo si seguimos así se los prometo que si o sea igual drink a dormir y ya después de echar la siestecita nos podemos echar otro drink que haré que haré es que no voy a gastar todos los arcos si no tengo ya este hechizos estos malditos que parecen de lodo como me caen mal resisten todo todo lo resisten en fin ahorita está ahorita el claygon es el que no tiene defensa no que será vamos a atacar como siempre al más débil siempre estos son los de lodo que son es una gárgola justamente para ese lodo porque ha de ser como de piedra no este siempre siempre al más débil este es medio debilón eso este está muy machín por cierto yo creo que allá abajo ya está el bueno supongo yo que ahí está la escalera ya no sé qué demonios pasó pero qué bueno que lo cubrimos igual 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 seguimos igual el arbolito ya da igual incluso ya vieron que con el contraataque nos lo podemos echar ahora este que son guerreros si voy a echarme el papirín este y ya y valió la pena porque bueno tenemos otro papiro en este de acá conviene el papiro pero no lo voy a usar porque lo voy a usar aquí para justamente volverlo a a tomar pero bueno fue carta y este y no estuvo tan mal tan peor nos quitaron eso si todo el blindaje pero con unos drinks coquetos ya podemos va a revivir eso es lo que no me gusta de ese revive ah pero bueno no estuvo tan peor excepto que el clérigo está dándolas entonces por eso y por los dos corazones del guerrero creo que conviene regresar aquí a la taberna y lo mismo de siempre un drink a dormir y otro drink y listo necesito ese también de 5000 varons pero creo que ya son 7500 no sé si cada vez que vayamos le vayan subiendo de precio pero sí como que sí sí estaría padre adquirir ese no sé si un staff o sea un bastón de de mago o que sea pero la verdad es que cada vez se está poniendo cada vez más gacho esto yo creo que vamos a tener que hacer los gameplays un poquito más más cortos no estoy seguro de si puedo o no subirlo pero vamos a ver si se puede o no este ojalá que sí ok 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 hasta ahorita vamos bien recomiendo ampliamente no aventarse así como de jalón todo seguir checando que necesita tu gente y viendo ah este es el arco creo que llegamos también por abajo por acá no sé ok vamos a echarnos perfecto hay algo de bilón creo que este está de bilón excepto por ese justamente pero bueno va seguimos bien híjole yo creo que nos conviene ese arco si es que nos ayuda a subir de nivel demonios ok 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 perfecto ya está ya está ya está ya está pero aquí sí está muy cañón qué demonios es esto no conviene no 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 yo creo que ya este regresamos a echarnos unos drinks coquetos unos puros drinks o nomás un drink no sé bien qué será qué será manzana no necesitamos la llave amarilla no la he visto por cierto sería muy chistoso que estuviera aquí conviene conviene ir conviene arriesgarse un poco porque le das una espada más a ya sea o al arquero o al otro y pueden atacar más veces entonces me voy a pues ni modo me voy a tener que rifar así a ver vamos a ver qué tal sale ah se me olvida que no tengo la llave amarilla esa llave amarilla donde demonios se debe de estar por acá no sé no sé no sé no sé sigue sigue perfecto aquí no tiene absolutamente nada más que el pase para allá pero bueno conviene yo creo yo creo que si conviene algo de ver acá igual y ya la salida según yo ya llegamos por arriba pero no estoy seguro y aquí es donde está más más cañón no? a ver ah no puede ser matón al guerrero no no así es esto tuve que usar dos y me salí como si tuviera miedo no? porque pues sí sí está cañón aquí de verdad que sí está muy cañón la gargola aguanta un montón es que la gargola primero hay que chutarse la defensa que tiene tres y luego la vida que tiene también otros tres entonces si hace como bastante atacan los cuatro o a veces digamos más que eso y no vamos por acá a ver qué tal no? tampoco? ok bien 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 vamos a pasar igual con arco protected? no manches protected además protected de este ese nomás no? vámonos para acá no, 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 no si lo mataron ah bueno se revivió solito entonces voy a utilizar uno del clérigo para que nos blinde y seguirle acá por acá no creo nos conviene igual no tenemos nada así que no manches la están agarrando con el guerrero pero feo, feo, feo que haremos, que haremos que haremos ni modo voy a tener que gastar el suelo por el guerrero porque de verdad es es pieza importante de pero si quiero esa de dos mil y tantos no se como hacerle no creo que matando a todos los los imbs que hay se pueda la verdad pero pues nada pierdo con intentarlo así que vamos a vamos a limpiar este de acá ok, moraleja dejar al maguito en paz un rato que es esto? bueno ahí dice justamente esta cosa nos va a dar un montón de de vida lo que sea pero tal no puede tocarla y bueno como lo toca justamente pues igual y hasta se muere pero esta vez como veníamos bien armados no pasó nada y nos dieron un montón de experiencia venga venga si se puede que demonios es esto? no, no, no bueno eso no lo quería hacer no salió tan feo como yo creía vamos a seguir entonces bueno nos dieron un montón de experiencia pero ciertamente tenemos que regresar hasta... no, no quería hacer eso eso es de emergencia acá sale y aplica la misma y nos vamos no sé ya cuánto haya gastado en eso yo creo que 10 veces ya entré ahí así que si son 1700 de todas maneras es como casi imposible comprar esa ah no puedo pero si aquí dice que tengo la azul y la verde supongo que es el color de la puerta no no que conviene aquí aquí por fin podremos ponerle al mago uno así que yo creo que voy a ir por allá no está tan fuerte dije tan fuerte nos quitaron el blindaje seguimos, seguimos venga venga si se puede este es súper rápido pero si se dan cuenta si hay que estar ahí como echando un ojillo porque híjole me arriesgo me arriesgo me arriesgo me arriesgo me arriesgo bien lo único que conseguimos fue una flecha más no fue como gran cosa sin embargo bueno que les digo ah perfecto ya casi tampoco tenemos el clérigo hay que estar cuidando eso mucho ahorita se le están agarrando mucho contra el el guerrero no tengo ni idea de por qué pero si le están dañando siempre mucho va a tener que regresar porque no quiero echarme todos los staffs del bueno no todos los amuletos no sé que sean el los papiros estos los extraños del guerrero pero es con el único con el cual se están este ensañando entonces no sé igual y juntando todo el oro de matar a todos los enemigos y todos los tesoros igual y si se puede comprar ah podemos entrar aquí creo que estoy distraído pero si se puede entrar aquí y este que es es un oasis ok vámonos hijos con la fuerza del oasis yo creo que si acabamos con todos los de aquí venga seguimos seguimos así de volada de volada dale 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 ah shrek es shrek no? son como shreks como ogros ahí este está súper débil no hay ningún problema por ese me preocupa un poco este pero no lo vamos a chutar de una vez igual acá el death knight nos mandó a volar a nuestro nos mandó a volar a dos ya de modo me chuté todos esa la voy a dejar ahí voy a regresar otra vez ya saben hasta la taberna rapidísimo 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 este para hacer lo mismo el mismo como de siempre un drink una dormidita otro drink vale y seguimos por acá por acá no estaba tan mal acordamos que ahí hay uno híjole pues vamos a entrar vamos a entrar echando tiros así ah sí es cierto que no puedo entonces dónde estará la amarilla yo creo que está en el cuarto este infestado de monstruos este de aquí pero según yo no lo había de hecho es una puerta amarilla que lo recuerdo no sé dónde está el amarillo la verdad carajo está el amarillo la llave amarilla no sé a ver me digas gargolas oficialmente venga venga que se puede si se puede a ver ninguna llave amarilla bueno sin embargo aquí hay un amuleto que quiero conseguir de poder ya con ese amuleto bueno ya estamos un poquito más tranquilos igual le seguimos le seguimos que les digo cada vez se está volviendo cada vez más largo los laberintos más difíciles de vencerlos los oponentes más más este largas las peleas antes era nada más hacías un clic y prácticamente se morían ahora no como una manzana para que no estemos tan débiles no sé cómo sobreviven a puras manzanas una campaña pro en consumo de las manzanas rojitas además bueno va vale vamos vamos esto así se puede eso no encuentro la mendiga llave amarilla creo que va a ser de los primeros este ya me chuté todos los amuletos me lleva ese es de los primeros gameplays del dungeon screener que que no complete todos los este pues todos los cuartitos estos ok a ver ok a ver según esto por acá 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 y bajando esta puerta mágica y musical vamos a limpiar aquí para que aunque sea esta hilera limpia arriba casi está limpia me faltan por investigar este cuartito de acá entrar por acá y acá pero son llaves amarillas y no las he encontrado ni me voy a tener que hacer uso de esto y un último ni modo ni modo ni modo así es esto híjole no no creo voy a tener que regresar igual ya saben hasta allá nada me voy a tomar la manzana y ya vamos de regreso por acá listo cuatro mil si yo creo que sí juntando todos los ah miren puedo entrar por acá y ya entonces limpiaría todas las que sí se pueden abrir por acá pero está muy cañón no creo poder a ver vamos a ver aquí está la llave tal vez esta es la llave amarilla ajá pero está obviamente custodiada hasta los dientes yo creo que regresa me los echo y regresando ya este veo como le hago y se chutaron justamente híjole uy a penitas que tengo que hacer no puedo revivirlos ahí si la cajeté muy en grande porque ahora solo me quedé con este híjole solo me quedé con dos muy débiles que son el arquero y el clérigo y eso no está nada padre ah pero ya sé que puedo hacer igual no estoy seguro vamos a ver si no echamos a perder esto si lo echamos a perder hasta aquí dejo el gameplay y me boto a llorar me acuerdo que aquí había una agüita de estas si bueno como ven la acabo de cajetear más todavía el agua el refrescante no me acordaba que tenía ahí arriba y este tengo dos muertitos y no este pero no que les digo o sea no no he podido pasar de aquí yo creo que hasta aquí dejo el gameplay por el día de hoy pues media hora de gameplay es demasiado a ver si lo puedo acortar no creo se despido de ustedes si como no loco hay días buenos y días malos este día fue un día muy malo esto fue tutti frutti de videojuegos ahí nos vemos